Superamos ampliamente los mil espectadores y bueno, en esas condiciones las compañías obligan a repetirla. Así que, ¿la vamos a poder volver a ver este fin de semana? Exactamente, el fin de semana que viene, siempre en horario de 22 horas, volvemos a ver Frozen en 3D. Decinos los horarios, los días. Sábado, domingo, lunes y martes en 22 horas. Sábado 26, domingo 27, lunes 28 y martes 29. Bien, y la posibilidad para que venga la familia, ¿qué tipo de público viene a ver esta película? Bueno, esta es una película que por ser dibujito convoca a toda la familia. Está viniendo todo tipo de público, abuelas, mamás con los nenes, chicos, adolescentes, jóvenes. Y aunque parezca mentira, muchas mamás por ahí vienen sin los chicos a ver Frozen. De las funciones del estreno, ¿cuál fue la más convocante? Acá, desde la que dimos, la más convocante fue el domingo, con 414 espectadores. Después el sábado 380 y anoche anduvimos por ahí, 370. Y bueno, más las que tengo vendidas para esta noche. ¿Viene gente de la zona también al cine Barrio Alegre? Sí, sí, viene muchísima gente de la zona, de Pellegrini, de la zona rural, de América también. Y de la zona de Villegas me han llamado. No, no, de la zona viene mucho. Sí, sí. ¿La entrada? La entrada es, mayores de 13 años, que se considera mayor, 200 pesos. De 3 años, que empiezan a pagar a 12, 150. El socio pleno, que es cualquier edad, es un precio único, 110 pesos. Mañana miércoles estoy todo el día, de 8 a 12 y de 16 a 20, que pueden retirar entrada para sábado, domingo, luna y martes que viene. ¿La anticipada? Las anticipadas. El jueves estoy de mañana, porque como a la noche hay función de Inca, a la tarde por ahí no estoy. El viernes idem, lo mismo. Y sábado ya vengo sobre las 20, 30 horas hasta el horario de función. El domingo lo mismo y ya el lunes arranca la otra semana.